¿Algo más que es que andas cojo? Si me golpeé jugando micro No pasa que podés ni patear el balón Yo hago golazos Autogolencia, ¿sí? Ni que fuera como vos Hijos, quiero contarles algo ¿Qué cosa? La vecina está vendiendo una vaca Y tiene 3 millones de pesos Dice que da de 18 a 20 litros de leche ¡Cómprela, pues! ¡Compremosla! Vos tenís de la comunión, vos de la confirmación Y yo lo que haya juntado ¿Y a qué hora está con madrugar a la leche? A las 4 de la mañana No, yo no estoy comprando En barco solo piensas en dormir Sí, sí, compremola ¡Qué bonito tener una vaca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comprela, vamos! Bueno, vamos a ver Sí está bonita esta vaca, ¿no? Sí, está bien linda Sí dará 18, pero yo no la veo de 18 Pues eso prometió la vecina Bueno, ahí dejémosla ¿Pero qué nombre le vamos a colocar? Lorena, pues Sí, Lorena Está bonito Sí, sí Dejémosla que coma tranquila Mañana ya le sacamos la leche No, mañana ya la cuidamos ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? Vayan a buscar a la vaca Ya son horas No, yo estoy haciendo un trabajo Yo fui a las 9 a Buda No, pero te toca ahorita ¿Cómo que a las 9? Eh, yo fui a las 9 a Buda No, a las 9, ¿qué? Carajo del 1 al 8 se disculpan, ¿no? Es que yo madrugué ¿Cómo voy a ir ahorita a las 3 de la tarde de nuevo? Toca cuidar entre los 3 Sí, pero pues el que madruga Ya no va a andar en las tardes Ah, o sea que si madrugas todos los días ya lo vas Claro, pues si la madrugada Hoy está mi mujer y todo Ahí está mi mami Que nos levantamos con ella Es que toca todos los días Sí, pero está mi preguntada Te levanta solo cuando quiere Ya no voy, no sé Yo la voy a dar el tiempo No, mándenla a usted Vaya, vaya el papelito Vaya, vaya el papelito Vaya, vea, ya ve Se van los honros que la matan Porque a mí me toca madrugar Y ella no madruga Y ella no mía me tocará en la madrugada ¿Se fueron, se fueron? Yo no tengo nada que ver Porque solo saben bien No, yo no sé ya Listo No, mañana madrugada Ya no estoy levantando a las 4 ¡Qué pereza! Ah, esa vaca me acabó de arrastrar más Casi me golpea Vos veanme la plata de la confirmación ¡Vos, devolveme! Ah, ok, yo no quiero vacas Yo no te... Con vos más que todo Que ni ayudas A estar teniendo animales más ¡Yo te la vendo! ¿Qué? Yo te la vendo Es que no me intento Es que esta no ayuda Solo a mí me toca con la vaca Ah, pues solo peleando con la vaca Si me golpeó hasta la mano ¡Sí, qué! Ya les voy a volver En los 3 pesos que pusieron Y me quedo sola con la vaca Porque a ustedes la pereza Es que los tiene dominados Sí, vuélvame Ni quieren envidiar nada ¿Vuélvame qué? Sí, ya les voy a volver